Me lo puedo hacer en mi casa para que voy a ir a tomármelo allí Papá y mamá, esto va para vosotros Un dato súper, súper importante Que era la gente O sea que me costó muchos meses O sea que ya veis que ni cae Voy a enseñar lo que he comprado Buenos días y bienvenidos al canal No quería decirlo pero sí, vamos al súper Lo siento, no tenemos nada en la nevera Pero nada es nada porque esta semana no hemos ido a la compra No hay café, solo hay leche, no queda bizcocho No sé si comprar kéfiro o yogur Nunca lo he probado, he leído mucho sobre él Pero me da como miedo, justo hoy me da miedo comprarlo En plan de que sea el único desayuno y sea una mierda Que me vaya a aborrecer de que venga siempre al súper Pero oye, tengo que venir, tengo que comer Si no como, como grabo Así es súper, bueno, súper buen día Si eres nuevo en el canal Tienes que saber que súper buen día en Chicago Es que no hace un montón de viento Y no está nevando y no hace muchísimo frío Pero súper buen día se lleva abrigo Pero mirad que son, qué gustito ¿Iremos a por el gato hoy o no? O iremos a Ikea Yo me agobio de no tener todas las cosas en plan Como puestas en el calendario También es como que me da miedo ir a por un gato ¿Sabes? Los gatos me gustan Lo que pasa es que me da miedo Yo le digo, ¿por qué cogerlo en plan baby? Porque imagínate que te traes un gato un poco más grande Que ya venga con vicio O con manía rara Y que esté el gato... No sé, me daría miedo quedarme con él sola en casa Y que sé cómo son tan... En fin Estoy aquí eligiendo cafés Mirad qué fuerte Venden los cafés de Starbucks De la marca Starbucks Bueno, no lo voy sacando todos Aquí tenemos Starbucks Aquí tenemos Don Tindon Beach Es otra cafetería que hay aquí en Chicago Inteligencia Es otra cafetería que hay aquí Esto que lo están abriendo ahora en Madrid También venden su café Aquí más Starbucks Ya no hay más sitios Pero... ¿Qué os parece la locura? Ah, mira, por aquí también está Fue la locura de que vendan el café de los sitios A mí al principio Yo decía Tío, no tiene sentido Porque entonces la gente no va y se lo toma allí Por ejemplo Las limonadas del Starbucks También están... ¿No? ¿No os parece? En plan de... Si me lo puedo hacer en mi casa ¿Para qué voy a ir a tomármelo allí? No sé He cogido tropecientas barritas Y tropecientas caps de esas Como el dulce ese que me compré la semana pasada Que seguían en oferta He comprado las que quedaban Quedaban tres Y luego dos barritas He cogido el kefir A ver qué tal está ¿Kéfir o kefir? Bueno, no sé cómo se llama Fresas Moras El testa roja Plátano Café Ya no sé si coger granola o no Porque tenemos en casa Pero tenemos muy poca Y no sé Con la granola siempre lo paso En plan de... Para elegir una Un drama Estoy en casa Pau, buenos días Ya hemos preparado el desayuno Mirad qué rico me ha quedado Lo sé yo que está rico Porque lo he probado Nada más abrir el cartoncito Para ver si me gustaba el yogur ese El kefir Lo morado Igual en el de Pau se ve mejor Porque le he puesto a él más Que él quería con más Es una salsa de... Como un topping Que lleva plátano Mezcla de berries Un poco de coco Un poco de leche de almendras Morita esta Y las cebitas de chocolate Pau Ha dicho en plan Que comamos cada uno Una cosa de estas Y me voy a beber antes El té que me he hecho Pau, ¿Cuál es el plan? ¿Te quedas con toques? ¿Hacer el qué? No lo sé todavía Eso se tiene que discutir Durante el desayuno Somos muy pesados Venga, ahora os contamos No se te ve Está muy a contraluz Está en plan Téstico protegido Ahora sí Tengo que proteger mi identidad, Raquel ¿Te gusta o no? Está muy bueno, tío Está muy bueno Ya está ¿Estás mirando coche? Venga, anda Busca un coche rapidico Aquí meto en plan Cuando hago siropes de esos Que no es un sirope El topi Como la mezcla de frutas Que le pongo por encima De las cosas Lo meto aquí Y así tengo para varios días En la nevera Con una de las múltiples tuppers De helado de Pau De todos los fines de semana Esta semana se compró Caramelo Que tengo que De hecho es este Sea Salt Caramel Se compró Y tengo que admitir Que lo probé Bueno, es que fue al súper Y estaba en oferta Y lo compró El día de... Era el día de... Argentina, ¿no? La Andalucía, ¿no? Tengo que admitir Que a mí no me gusta El caramelo Me gusta el twist y todo eso Pero por ejemplo Un helado de caramelo Hay veces que sí El 99,9% que no Y ese helado estaba Que duró Dos noches, ¿no? Dos noches Pero a mí cuando Pau Me dijo Come de ese helado Fue en el segundo día A mediodía Me dijo Tío, prueba el helado No sé cuánto Fui a la nevera Y ya estaba más de medio Comido Venga Gordo Venga Sí, sí, sí Ya vamos Y me van a creer Porque saben Toda enfermedad Con el helado En 10 minutos Lo que pasa Es quitar el desayuno Amigo By the way No sé si este rímel Está ya en España Creo que sí Porque lo he visto Alguien por Instagram Que lo va a rocioso No sé si ya lo comercializaban antes O si está nuevo Pero es la mejor cosa Que, o sea Alucinante Para mí es el mejor rímel Que he tenido Ni el de Benefit Ni los que usaba antes Creo que este es de Maybelline Sí, de Maybelline De hecho lo cogí Porque me gustaba el bote No me lo cogí Por otra cosa Y me encanta ahora Y creo que me costó 10 dólares Que supongo que será Igual 10 euros No voy a dejar de pintar Hasta que no te pongas el cinturón ¿Verdad que cinturón? Vamos Es muy pesada la gente Dejando los coches estos Sin gasolina O sea, te hice muy claramente En la descripción del coche Déjalo con el depósito lleno Pues quejate Casi va a decir Ya me he quejado Pues claro Después tú Lo que vas a hacer Es plan Al terminar el viaje Pues dices Pues si te lo dejan lleno Pues es mucho más fácil Ir a la gasolina Y dejarlo lleno Pero si te lo dejan a la mitad Lo tienes que dejar Con la misma cantidad Y es como ¿Dónde llega la mitad? No Entonces siempre dejas O de más O de menos Y siempre hay líos Contacté a los de Getaround Y me dijeron Vale, pues te hacemos un reembolso El dinero que has tenido que pagar La primera vez Para llenar el depósito Vale Te piden foto del depósito O algo Para que vean que está vacío Vale Ya he hecho la foto del depósito Vale, top Pues eso Que esto parece como un déjà vu Porque otra vez vamos en un coche Y otra vez vamos a Ikea Si no habéis visto ese vídeo Pues la pesada de Raquel Los tiene Es que es O sea, lo tengo que hacer Es obligatorio Está por aquí el otro vídeo Y si lo has visto Pues hoy te vienes de vuelta Escuchame, por cierto Un dato súper, súper importante Para la gente ¿Vale? Me lo dijo el otro día de Daniela Cuando coges un coche Que no es tuyo Es muy típico El no saber dónde está El surtidor de gasolina Entonces yo, por ejemplo Ahora Si apuntas ahí El simbolito de la gasolina ¿Veis que tiene una flecha Aquí hacia la derecha? Eso te indica dónde está la entrada Para que le metas el surtidor ¿En serio? Pues está bien saberlo Porque a mí muchas veces He dejado el coche Y luego me he bajado Y he tenido que moverla Muy bien, gracias Pau Gracias Daniela Un like a este vídeo Por Pau y por Daniela ¿Cómo va esa gasolina? Qué bien huele, ¿eh? ¿A vosotros os gusta Cómo huele la gasolina? A mí me encanta ¿A quién no? A gente que no Yo creo que a mi madre Por ejemplo, no María Jesús Me encanta Por cierto Estamos a dos grados Pero aquí se está A dos grados en Chicago Y se está como en verano Ya lo he dicho Lleva antes En plan Que con el buen tiempo Tenemos que llevar Sale el vado No sé si se sabe Tenemos que llevar todavía Y abrigo Bueno, yo voy manga corta Pero llevo aquí el abrigo este En plan que la tela es así Por dentro Y tío Nunca hago stories en Instagram Y hoy estoy haciendo Me lo estoy pasando bomba Es tan chulo Pero no sé A mí es que Como que no me da Uy, qué miedo Es como que no me da vergüenza Grabarme para YouTube Pero me da vergüenza Grabarme para Instagram Una cosa rarísima, niño Igual es porque no es En plan en directo No sé Esto no me da vergüenza Y lo otro sí Aunque bueno Cuando subí mi primer vídeo De YouTube Ya te digo Me compré la cámara Un diciembre Y subí el primer vídeo Un septiembre O sea que me costó Muchos meses Que estuve grabando En plan de Bueno, puedo mejor Más para adelante Que me daba miedo Así que Igual con los Insta stories Esto pues me pasa igual Igual empiezo a subir Ahora Después de Diez años con Instagram Acabamos de llegar A los aules Pau me va regañando Porque voy sin chaqueta Pero es que mira Para entrar en la hacienda A quitarme el muerto Ese que pesa como un muerto Paso No voy a poner la chaqueta No hace tanto frío Y vamos a estar dentro Es que hemos venido Antes a los aules Porque estaba más lejos Y hemos dicho De vuelta Llegamos a Ikea Y así no perdemos Toda la mañana en Ikea Que ya nos conocemos Hemos venido aquí A que pause compre camisas Y yo por venir Pues también me tendré Que comprar algo ¿No? Cuando vinimos en Navidad Me enamoré de un abrigo Ideal Que encima estaba súper rebajado Y no me lo compré Por indecisa Y tengo la esperanza De que siga estando Estaba jodido ¿Por el abrigo? O sea Porque estamos a 4 jodidos grados Y va a ser manga corta Pero bueno Es que vamos a entrar Entrando en tienda Vamos a entrar De Michael Jackson Que la última vez Cayó un gosso Venga no cayó Pero la última vez Mis reyes Se compraron aquí Mira ella Cómo se prueba Cómo se quita Cómo está encontrando Buscando su color La felina Está acechando Su maquillaje Se lo mira atentamente Ella cree que puede ser el suyo Le puede valer Pero tendrá que probarse Otros 400 más Para decidir Si es el bueno o no Creo Que la felina Ha escuchado Lo que estamos diciendo De ella Un toquecito Ahí en la cabeza La ha dejado Cetén Mientras tanto Aquí Seguimos narrando Está preguntando Por el precio Eso significa Que le gusta Pero la respuesta No le ha gustado Un pelito Adiós Gracias Venga Vamos a dar bondazo Es que le he preguntado Por una base En plan Una fundación ¿Fundación? Un maquillaje Vamos Y me ha dicho Varias Dicho Bueno Haz un check En los colores Y no sé qué Y yo Sí, sí Cuando se da la vuelta Cogida por el fin Y me he ido Pero porque Es que No sé qué pretende Tío Que me probara los colores ¿Dónde? En la mano Que mi piel de la mano No tiene el mismo color Que la de la cara Digo, paso O sea, ya iré a Sephora Que me desmaquillen Y me prueben ella Y ya está, amigos ¿Qué más? El abrigo de Lauren No estaba Me han enseñado otro No sé dónde la chica ha visto Que eran parecidos Porque para empezar Era negro Y en vez de un cordón O sea, un cinturón Lleaba todo esto Lleno de botones dorados Que he dicho Por Dios No Por Dios y por la Virgen Lo único que hay cerca de aquí Es un McDonald's Que oye Yo he desayunado muy sano ¿Me puedo permitir un McDonald's? Y estoy con hambre ya Yo también O sea, bueno Es que son casi las dos Ya, vamos a Tommy Y ya nos vamos, ¿no? Bueno, llegamos a ver zapatillas Y ya nos vamos Uff Estamos en Tommy Hickfiger Y mirad Yo me he visto mis labios Y aquí está el Pau Probándose ropa Veremos a ver el paseo de modelo Como seguíte en Mallorca Ya he firat ¿Estás contento? Mucho O sea, mucho Ya era Las estaba desde navidades Que me las compré Que las llevé a España Al final se las dejaba mi hermano Y me he comprado otra vez Las mismas Las dos mismas Y después otra adicional blanca Que es en plan la básica Que llevo en plan mucho tiempo Buscando la básica Para verano Y nunca encontraba ¡Guapo! Y ahora ¡Vamos! Update del día Es que son las 3 de la tarde No hemos comido Pero vamos a comer Vamos a Ikea Y después de Ikea Iremos a casa Porque no nos da tiempo A ir a por el gato ¿Qué te vas a pedir? Hay algunas Signature Yo creo que Big Mac O Quarter Founder Hasta ahora Estamos en un McDonald's Y estábamos hablando Pau y yo Que creemos que es De los primeros De cuando empezaron A construir McDonald's Que por cierto Hay una película No sé si la habéis visto ¿Cómo se llamaba? The Founder El fundador Pues habla de Cómo se fundó McDonald's ¿Tengo que pintar la que es mi? No, ¿verdad? Pero bueno, está muy guarro Estoy bien Estoy bien Que habla de cómo se fundó McDonald's Entonces como que El primer McDonald's En sí Fue en California Pero en Illinois En Desplates Donde trabajaba antes Pau Se puso como el primero En plan Tenéis que ver la película Para entender de la cadena En la peli se ve como Sobre todo por Illinois Se fueron haciendo en plan Franquicias Y no sé cuánto Y creemos que De eso primero Porque ahora os voy a hacer Un tour con el McDonald's Que es como si vas al restaurante Pero yo qué sé De... ¿No es verdad? De mirar las sillas La madera Mira la tapicería Mira la madera O sea, mira el sofá Y me hace gracia Que nos hemos sentado En la misma mesa ¿Verdad? Que comimos con mi padre Que recuerdo, ¿eh? ¡Papá y mamá! Esto va para vosotros ¿Os acordáis de esta mesa? Aquí están las máquinas Ahí está la mesa Y bueno El resto del restaurante Cómo pasa el tiempo De rápido Que hace nada Estabais aquí Y ahora Una vez fui con Álvaro Voy a comer helado Y le he dicho Pau No me acuerdo del nombre Voy a buscar Y he puesto Ice cream No sé cuánto Fast food Nos ha dicho el nombre Y en la vida Hubiese dicho Es ese Y hay uno en plan Literalmente Se pudieron andarnos Super, super cerca Y vamos a ir a comernos Un ice cream Nuestro restaurante Y heladería Adelante Esa señora ¿Dónde va? En pantalón corto ¿Preparado? Aquí tiene buen pintón Bueno amigos Pues os vamos a contar La historia del concrete Del shake Y del milk El concrete ¿Cómo se dice? Concrete El sitio Por si alguien viene Se llama Pulver's Y Este helado Lleva Helado de vainilla Salsa de marshmallow Y Oreo Y el depo Lleva chocolate Caramelo de sal Y trozos de brownie Oreo Vale En Estados Unidos Venden El shake Que es el batido El malt O malt Que es El batido más espeso En plan Que yo es a cucharadas También Y el concrete Que ya es En plan Pues no sé El de maltornal Es así O sea que ya veis Que ni cae Esas son las tres diferencias Y en este sitio Te preguntan Cuando pides un sabor De esto Te dicen ¿Cómo quieres? Líquido? Medio? O muy bien Que no sea nada líquido Es en el desconcrete Yo lo voy a llamar Concrete Porque no sé Como se pronuncia Y concrete En español Significa Cemento O sea que esto está Como el cemento Te dicen Que añada fruta Que puede ser fruta fresca O almendras Y cosas de estas Frutos secos Candies En plan oreo M&M's Chocolate Kitkat Cosas de estas Y luego el resto En plan el caramelo Y todo eso Como se llamaba Te voy a añadirle dos Y cada ingrediente extra 0,50 céntimos Y es que está De bueno Bueno y este tamaño Es el tamaño pequeño Y yo diría que es bastante O sea digo Basta ¿no? Es sobrante Hay como un pelo O una mijilla ¿Por qué no? La más larga ¿El 6 es el mismo? Sí La industria Vamos a ver Como es como está el de Pau Que eso es mucho Habiendo tantas cosas Para darle sabor Como te pides El helado de chocolate Hay que pedirse El base Esta es la segunda vez Que yo vengo a comer A este sitio Solo he comido al lado En este sitio La base está de vainilla O de chocolate No tienen como especial De la semana O especial del día O algo así Hay cuatro sabores especiales Y los van rotando La primera vez que yo vine Estaba de raspberry Que es la mora Esta roja La a mi me gusta Y es el helado de eso Y luego lleva Fresas de esas Por encima O sea como mezcladas Dentro Y cogí esa Y le añadí Oreo Imaginaos lo que era Yo que soy siempre Cookie's and cream Y encima Con mis frutas favoritas Es una locura Pero hoy no estaba esa O sea hoy lo que había Era Pecan Estoy cogiendo Las maraguntas De cosas que llevo encima Que yo no sepa Que llevo el bolso Tan lleno de cosas Tío Si no utilizo ninguna Es alucinante Ay 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 Hala Ya me he medio De ahorco Ay es verdad Que venimos A descambiar cosas Tenemos que comprar Solo Tres cosas ¿Vale? Lo decimos ahora Para ver con cuántas cosas Salimos ¿Para qué? ¿Qué? Tres ¿Sí? Yo lo estoy diciendo Está prohibido Comprar chuches de Ikea Eso no está prohibido No está prohibido No, eso no O sea, justo eso no Pues justo hoy Hemos comido Como para no volver a comer Dulce En un año Estamos en Ikea Y nos va a dar un infarto Buscando una solución Para nuestro cuarto de baño Porque no sé si habéis visto La calefacción Que os dije que va a dar En la habitación Por el suelo El layador Que se queda así un poco Pues no podemos pegar el mueble O sea, cuando ya teníamos todo armado Nos hemos caído en la calefacción Y ahora no sabemos Llevarnos el mueble Y probar Y luego volver a venir ¿Sabéis cuando tienes prisa Y las cosas se complican De última hora? Pues mirad nuestro carro Y ahí es la segunda vez Que nos pasa Y Pauz ha ido a buscar A una persona que trabaja en Ikea Y os prometo Que es que no trabaja en Ikea Nada más que el de la caja Bueno, la otra vez Hemos tardado Como hay por un lado Y yo por otro lado También buscando Y ahora Pues nada Me he quedado cuidando del carro Porque van los abrigos Y Pauz ha ido a buscar a una persona Pero vemos que está como Veinte minutos antes Y ahora pues no sé Si va a ser otro veinte minutos Y tenemos que irnos Porque tenemos que devolver el coche Y hay como Cuarenta y cinco minutos Hacia Chicago Ir a casa Dejar todo En fin Estamos un poco estresados Por el mueble del baño Y por irnos Pero bueno Ya está aquí la mujer Miradla Y aquí Pau ¿Qué pasa? ¿La van a arreglar? Sí Así está la tarde Mira ya está dando Allí arriba Aquí va A ver si viene Rápido Por favor Ya nos vamos Sin mueble Llevamos Un herbolario Debería ponerme el abrigo ¿No? Vamos a ir a Home Depot Ya hemos extendido El alquiler del coche Porque así aprovechamos Todo lo que necesitamos Y puntos Mirad Dónde estamos Lo que hay ahí ¡Pregonas! ¡Pregonas! Me ha dicho Pau Que había cubos ¿Dónde están los cubos? ¡Pregonas! No, esto de aquí Son mopa Pero ve Esto es como con Mopa Pero bueno El cubo es mágico O sea que estupendo Mira ya hay más cubos A ver Mira mira Este es bueno Creo que nunca han hecho tanta elección Pero el cubo de fregar Esta fregona es la que a ti te gusta Del mocho grande Sí Pues venga 10,97 una fregona Eso es caro o barato Mamá Es que mirad Que fregona es más rara Esta el mocho Y luego al final Esto Clarísimo Esa está perfecta Venga Y el cubo y a volar ¿No? ¿No te gusta? Sí ¿No? ¿No te gusta más? Ah no sé Yo siempre tenía Esta es la chula Que es medio mopa Medio fregona Y te lo hace así solo Mira que guay Pero vale 40 dólares Que le den por saco a la fregona ¿Cómo te hace? Al mejor Que le den por saco Pagar 40 euros Y encima tengo que fregar yo Si lo tuviera que fregar ella sola Ya está Lo llevamos Gracias Rebe Por el consejo Ha sido Top Ya estamos de nuevo en casa Pausa He ido a dejar el coche Yo he subido las cosas Y os voy a enseñar Lo que he comprado Tenemos que comprar Solo Tres cosas Plantas Y plásticos Porque somos lo peor Cuidando las plantas Rechas El líquido este Para limpiar la tabla de madera Más cubiertos Esto Estas luces Un tupper de cristal Toallas Más pequeñitas Para la cara Y esto Para rebañar bien Y vamos a por tres cosas Camisas En Tommy En el outlet Que los outlets En Estados Unidos Son una locura Se compró tres camisas Tommy Por el precio de una En España Si venís Tenéis tirados Outlets Porque son La leche Luego yo me cogí Este color El all night De urban decay Y este otro Lo más oscuro Y otro más rosado Ah Lo hemos conseguido Aunque si has llegado Hasta aquí del vídeo Pues ya lo sabes Tenemos fregona Y ya vemos Cubo La plantita Nos falta comprar Un cesto Para tapar el cubo Ese feo que tiene Y con esto y un bizcocho Pues Voy a organizar esto Me voy a poner a editar El vlog de mañana Está prácticamente acabado Hacer la miniatura Subirlo Programarlo Pero de todas maneras Voy a esperar a que llegue Pau Y cierre el vlog Bueno chicos Pues Un día más Pues un día más Como dice Pau Y mañana pues un día menos No Mañana es un día menos Mañana es un día menos Pero un día más Y bueno siempre mejor Obviamente Siempre mejor Nunca te ha Nada Pau ya ha venido Ya se ha duchado Yo he estado recogiendo todo Ahora él se está haciendo una sopa Y creemos que vamos a ver la llamada La de los Javi Que yo Por lo que tenía entendido Vamos lo tengo entendido Porque lo he visto por Instagram Está en Netflix Pero dice Pau Que no está en Netflix De los estates Así que Vamos a ver Yo lo miré hace Dos semanas Con muchísimo No Hace dos semanas estaba en Netflix Hace dos semanas Y no estaba Que vamos a intentar Verla Y si no se puede Veremos otra cosa Y aquí esta señora Se va pronto a dormir Porque tiene cero ganas De editar esta noche Y se tiene que levantar mañana A terminar el vídeo Y la miniatura Y todo lo que os he estado contando antes Tenemos que decir Lo que tenemos que decir Ya lo sabéis Dale a like al vídeo Si te ha gustado Si no te ha gustado Dale like también Suscríbete al canal Porque si no te ha gustado este Te puede gustar el siguiente Y que pasa Que para que te guste el siguiente Tienes que agarrar la campanita Para que te avisen De que hay nuevo vídeo Sí o no Siempre hay que dar más oportunidades A la gente en esta vida Y a nosotros Nos la merecemos Totalmente Con esta carita Con esta carita Así que nada Os mandamos un beso Gigante Gigante Un beso Adiós Un minuto Un minuto Acabamos de mirar O sea justo Acabamos de cerrar el vlog Acabamos de mirar la peli Y sale la primera ¿Vale? Y Pau no está a ver Se va ahí Y le digo Mira la A Y mirad Es que aquí no se llama la llamada Aquí se llama Holy Camp Claro que no estaba A ver muy llamada No estaba Así que eso Si está en Estados Unidos Si estás viendo esto Desde Estados Unidos Puedes verla en Estados Unidos Con esto y un bizcocho Hasta el siguiente Adiós